Wey, 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 mira que hembra, manto, mira que hembra, mira que cuerpazo, mi loco, tiene que verse bacanísimo un bikini, vamos llevándola pa' la piscina, vamos a invitar a lo que te dice, panita, tu verás que flow, chequea, por mi nick. Y vamos pa la piscina, signa, signa, signa. Conmigo te veo, yo me pongo loco, 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 loco. Mami, es que fuckyo me pongo. Pónteme de parda pa' que tú no veas na', porque si me ves de frente, mami, tú me vas a citar, tú me vas a guiar de lo que no me vas a querer da' na', 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 na'. Es que tú me tienes loco, mami, con tu cinturita, me quiero bañar contigo, pero voy sin tu piscina. No me digas para luego que la guata te visita y quiero dar mucha puzón, pero contigo en cujerita. Mami, contigo en cujerita. Quiero verte mojadita. Que se moleste tu mamá y a tu padre, que serique ese cuerpazo que tú tienes. Yo lo quiero con bikini, B-B-B-B-B-B-B-B-Bikini. B-B-B-B-B-B-Kini. Oye, mami, yo no quiero desafine, B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Kini. E que yo te quiero con bikini, B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Kini. B-B-B-B-B-B-Kini, bikini, bikini. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Kini. Rapido, rapido, rapido un cohete que es el bisil. Rapido, 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 porque mami tu me pones el no pa'l finish. Rapido, 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 rapido un cohete que es el bisil. Si tu tienes novio dile que no se närvicote te traje un regalito. Mami, manga tu bikini. ¡Pename manga tu bikini! Punch al bikini que vamos pa' la piscina, puff-p��터 el bikini que vamos pa' la piscina. Punch el bikini que vamos pa' la piscina. China, China, China